Es triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro, todo no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triada se me escuchan las palabras Es que a todos nos toca algún día de amar Nadie se libre aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien llamó Qué vida la que vivo y que te marchas A todos me arreglaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos No sé si en este día exista alguien Alguien que amó Como te amó Como te amó Como te amó Como te amó Alguien Alguien